Palabras de la nena Y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda Y un sendero solo de divinas dudas llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores nuevos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola De vos alfonsino con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y las doy y montó Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina Vestida de mar Dormida alfonsina Dormida alfonsina Dormida alfonsina Cinco cerinitos te llevarán Por caminos de aguas y de corral Y los fuerecentes caballos marinos Harán una ronda a tu lado Y los habitantes irán a jugar pronto a tu lado Bájame la luz para un poco más Déjame que duerma nodriza en paz Y si llama a él No le digas que estoy Dile que alfonsina no vuelve Y si llama a él No le digas nunca que estoy Ni que me he ido De voz alfonsina Cont When you go Quieren poemas nuevos, fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y las doy y montó Hoy te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina, vestida de amor. Amén.